El Festival de Villas es un festival que se hace para el público. Incrusta el festival en la ciudad, busca aliados con los bares, con las tiendas, con los comercios, se reinventa nuevos escenarios. 30 escenarios diferentes, desde el velódromo hasta el último club. Ya pueden poner conciertos hasta en la estación de Amara, pero si no hay conciertos en la Trini, no huele al Festival de Jazz de San Sebastián. Trini era de plaza coa pereciada, ya saldiaren museoa, diversioa, anche da gola. Por el sonido hay como un teatro. Los momentos que se viven allí son apasionantes, a veces los nervios del artista antes de salir. Cuando nació, este era un festival mucho más entre amigos. Todo lo que recuerdo era la gran comida. Suponía unos días como de libertad inusitada. Bueno, era una manera de encontrarnos al margen de los cauces oficiales. Tener acceso durante unos pequeños días a grandes figuras del jazz, pues era realmente un impacto. Gracias al Festival de Jazz nos fuimos abriendo a otro tipo de museos. Era impresionante verles cómo subía la rampa del velódromo hacia el escenario. Estaba Esther Gordon, que era el año de la gira de Round About Midnight. Cada vez que pensábamos en esas terrazas, me decían, aquí en la playa hay que hacer algo. En la ciudad de la pared. Es hermoso. Vamos a ver, ¿qué te dirías a alguien cuando se convirtió 50? Y te dirías, wow, you made it, man. Entonces, congratulations on 50 años y continúe. All caps, bold, font, underscored. You must come to this festival. Esther! Muchas gracias. Muchas gracias.